La cadena deportiva líder a nivel nacional ya está en Torreón. Vestidores equipados con más de 21 regaderas, sauna, vapor y lockers digitales ofrecen una comodidad a todos sus socios. Más de 125 equipos de peso libre y peso integrado. Sin olvidar la alberca semiolímpica única en toda la región que no usa cloro. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Sports World.